Hora de unboxing, hora de abrir otra de las espadas, otra de las armas más chingonas que han aparecido en el mundo cinematográfico o televisivo. Ustedes ya lo vieron en el título, pero ustedes que están presentes aquí en el foro y que pues va a ser como una sorpresa para ustedes. ¿De qué serie creen que vamos a abrir hoy? Muy bien, Game of Thrones. Uno de los primeros personajes que nos quedamos con más ganas de ver. ¿Quién? El Lord Stark. El papá Stark, sí, ese es uno. Hay otro. De los primeros que se echaron así que causó tanta conmoción. Khal Drogo. Los Dorraki tenían un líder, era Khal Drogo, se parecía a Aquaman, pero con más rimel. Sí, más rimel, más lívido, más cogelón, nada romántico, él cogía como un piche salvaje. Yo no lo digo, lo dice Daenerys. Pero bueno, ahí lo tienen. Khal Drogo tenía él y pues toda su bandita, ¿no? Todos sus compadres tenían esta especie de hoz, esta especie de cuchilla muy tradicional de estos que algunos los consideraban salvajes. Tenían otro idioma, tenían otras costumbres, otra cultura, mucho más paganos. Digo, todo el mundo era como que cada quien creía en lo que quisiera, ¿no? Pero estos eran todavía más cabrones, más viscerales. El líder guerrero de estos jinetes de caballos, conocidos como los Dorraki, se había dicho que jamás sería vencido. ¡Ja! Duró una piche temporada. Khal Drogo se casó con Daenerys Targaryen y eventualmente acordaron usar su ejército para ayudarla a ganar el trono de su padre. Murió de repente en una jornada, en una de sus aventuras. Y su funeral fue usado para presentar justamente los huevos de Daenerys. Le salieron huevos a Daenerys, literalmente. Tres con dragones. Y se volvió bien perra, güey. Después de ser mujer golpeada, güey, ¿no? Y sí, pues se volvió loquita también. Obviamente, pues así cambió la psicología de este personaje. Este artículo de colección para adulto es licenciado por HBO de la serie Game of Thrones. Tiene un largo de 39.5 pulgadas. En la hoja, en la parte filosa, digamos, tiene 14 pulgadas. El material de la hoja, el material de la parte del filo, está hecho en acero de carbón. Tiene madera pintada y una placa con el símbolo de los Dorraki. Abramos esta joyita, como no, con todo gusto. Y ya como es una tradición, en estos coleccionables de Game of Thrones, lo primero que te aparece es el certificado de autenticidad. Para que sepas que estás adquiriendo algo original. Ahí aparece más o menos todo lo que tiene que ver con el personaje. Y diciéndote que lo que tienes es original. Ya lo hemos visto en otras aperturas, en otros unboxings, que viene como una cajita extra. Que es nada más y nada menos que la base, un soporte, es justamente un escudo. Un escudo del símbolo del guerrero en cuestión, de la familia del guerrero. Y ahí aparece. Este es el símbolo de los Dorraki. Aunque pareciera rancho de Vicente Fernández, no, que aquí nada más son dos potrillos. El punto es que, bueno, aquí aparece ya con sus tornillos y demás para pegar en la pared. Pero, ¿qué les parece si lo abrimos? Miren nada más, hasta me dan ganas de cortarte la pinche cabeza. Tenemos que hacerlo con cuidado porque esto sí se ve como más peligrosón. No mames, ve, güey. Ve la hoja, cabrón. O sea, es un negro mate que está bien fregón. Y como te los dije, o sea, fíjate, tiene la punta chata. No es inofensiva del todo, pero tiene la punta chata. Y esta parte que sería como más de filo, simplemente está aquí. Pero sí se siente como que si le sacas filo, se lo pone chingón. La hoja es de un negro mate bien fregón. O sea, obviamente como que siempre estás acostumbrado a que sea como plateado, pero este es en negro. Tiene unos acabados bien chidos. Aquí tiene grabado unos datos de dónde se hizo. Es en China y esta es una de 2,500 piezas que se hicieron en todo el planeta. Que se repartió por todo el mundo y ahí está el ARAC de Khal Drogo. En la última parte aparecen algunas insignias, un diamante de ambos lados, si lo pueden observar. Y lo demás es una madera tallada, es una madera que tiene diferentes formas. Hasta la parte final aparece este punto como de metal que le da como una ondita también. En un color como más dorado, es el único color distinto, tanto en el diamante como en este circulito. Pero está bien fregón, está bien padre. Y me estás recordando que ahí hacen una explicación del tipo de arma que es esto, ¿no? De cómo pueden ellos sacar ventaja dentro de su desventaja, de cómo se vistan y de cómo se preparan para la guerra. No tienen grandes armaduras, pero tienen esta parte que son de muchos calzones. Son unos super jinetes y tienen estas armas que hacen más fácil que entre a la armadura, ¿no? Si le das así directo es difícil y la armadura cubre a los otros rivales. Pero con la forma que tiene, pues hace que tenga como jiridilla y ¡pum! Se le cuela ahí por las grietitas, por las rendijas de la armadura para que le entre al cuello, a las costillas o a donde más le haga daño. Con esto, Khal Drogo y su pandilla le ayudan a la postera, a la señorita madre de dragones, a conquistar prácticamente todo el pinche mundo. Ahí lo tienen, muchachos. ¿Qué les parece este artefacto, esta arma? Muy fregona, la neta. Ya sabes que tenemos muchos unboxings para todos ustedes de diferentes armas que vienen del mundo televisivo, del mundo audiovisual, del mundo cinematográfico. Para que ustedes me digan qué es lo que opinan en esta lista de reproducción del unboxing de la lata. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, síganme en el Twitter, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye.